Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Música Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Música Y yo quisiera formarle un chubasco Música Y detenerle su navegación Música 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 Si supieras chaparrita cuánto te amo Música Es porque tú eres el bien de mi vida Música Chaparrita tú serás la consentida Y andale, andale Música Correspóndele a mi amor Música Música Para que quieres amor es fingido Música 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 Para que quieres amor es fingido Música Para que quieres amor es que tengan dueño Música 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 Chaparrita todas las noches te sueño y andale, andale Música Música Correspóndele a mi amor Música 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 Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Música Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla pa' Música 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 Tú mi chiquitita, fin que no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Triguéñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Música Música Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Tengo a mi Luper con su boquita risueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque yo quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí Mi Luquita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti No quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí Mi Luquita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra más por ti No quiero que otro sufra más por ti No quiero que otro sufra más por ti Árboles de la Barranca Porque no quiero que otro sufra más por ti Porque no han enverdecido Es que no Los han regado Con agua del río florido Yo me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres Que van pasando Que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del Vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ya me voy A la Barranca A sembrar A sembrar Surcos de arroz Yo te enseñaré Chamaca Como se Mancuernan dos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora No creen que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil Es muy cierto Pero si soy parrandero A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Aquí se apago el candil Señores hasta mañana Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Dos seres que se aman Y que se han querido Se echen en olvido Por un nuevo amor Recuerdas el sitio SITIO ENCANTADOR Donde acariciaste Tu primer amor Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En pruebas de amor Cuatro palomitas Que de aquí volaron Porque no encontraron Su primer amor Adiós para siempre Para siempre adiós Cuando nos veremos Juntito los dos Se vende esta casa Con todito lo que tiene Se da muy barata Se remata Se remata Se remata Se remata Se ha ido la ingrata Que conmigo La habitaba Por eso la vendo La doy casi La doy casi Regalada Ya está Y hasta el senzontle Se murió Se murió Por no mirarla El perro El perro a huya El perro a huya Y fallece Por no mirarla Por adorarla Yo debo marcharme Donde nadie Donde nadie Donde nadie Me conozca Pues tanta vergüenza Pues tanta vergüenza Y fallece Y fallece Y fallece Mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas Empolvada Tanto la quise Que me odio Por adorarla Una flor Quise cortar Pero no quiso El destino Y no tuve A quien culpar Solo fue Por no llevar Mi vida Por buen camino Dos corazones Se amaron Pero faltó La experiencia Dos corazones Se amaron Y después Se abandonaron Y la causa Fue la ausencia Música Música No digas que te traté Como una mujer cualquiera Si acaso Si acaso te abandoné Tú supiste Es porque fue Porque no Fuiste Sincera Música Hoy vengo Hoy vengo Buscando Olvido Y el perfume De otras flores Música Nomás un favor Te pido Que no seas Mala Conmigo Seguiré Buscando Amores ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me Miren Tomando Pensarán Que por tu causa Yo me vivo Emborrachando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estás borrachera Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale Música Música Cada vez Que vengo A verte Siempre me Voy resbalando Es que Tengo Mala Suerte O es que Me Está Yodinando Y ándale Música Música Me Dices Que soy Un necio Porque me Ando Emborrachando Y a pesar De tus Desprecios Yo quiero Seguir Tomando Y ándale Música Música Pero si Vieras Como son lindas Estás borrachera Y ándale Pero que Bellas Paso las horas Maciando Botellas Y ándale Música Y a la higuera Se secó Música Tiene Tiene la raíz De fuera Música Y a mi chata No me quiere Porque ando En la borrachera Música Vendremos Toro y Vaca Música Vendremos La becerra Música Toditito Vendremos Sin irte A menos La tierra Música Ay que pared es tan alta Música Y mi amor Tan chaparrito Música Quisiera hacer albañil Para bajarlas tantito Que torre es tan elevada Música Como no las tumbe el aire Música Cuanta muchacha bonita Para el hijo Para el hijo de mi madre Música Ay que pared es tan alta Música Como no las tumbe el aire Música El que no me pueda ver Que vaya y vuelva la tarde Música Los barandales Desde el puente Música Música Se estremecen Cuando paso Morena mía Dame un abrazo Música Dame tu mano Morena Música Para subir Para subir Al tranvía Que está cayendo La nieve fría Música Si está cayendo Que caiga Música Asómate Asómate a tu ventana Música De todas De todas a ti Te quiero Música De las demás No hago caso Chinita mía Dame un abrazo Música Música De todas a ti De todas a ti Te quiero Música Música De las demás A ninguna Chinita mía Luz de la luna Música Música Para subir A tu nido No duermas sola Duerme conmigo Música Música Ya con esta me despido Música Entre perfume Y azares Y aquí se acaban Los barandales Música 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 Hechicera Tú lo fuiste Me hechizaste el corazón Chaparrita de mi vida No me pagues No me pagues Con traición Música Música Si se te apagó el cigarro No lo vuelvas a encender El amor Que hayas tenido Vuelvele a corresponder Música En tu casa No me quieres Eso no pretendo Eso no pretendo yo Lo que quiero Vida mía Es tu amor Y se acabó Música 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 Yo sé bien Que no me quieres Pero que le voy a hacer Pero que le voy a hacer Ya me voy Por otro rumbo En busca de otro querer Música Y te voy a hacer Música Y te voy a hacer Música Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tardía mi chata la vi enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué caray, qué retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sirvame otra copa señorita cantinera Pero ay, qué caray, qué me quiero emborrachar A mí qué me importa que en tu casa no me quieras A mí qué me importa que nadie me pueda ver Sirvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sirvame otra copa señorita cantinera Pero ay, qué caray, qué me quiero emborrachar Y qué caray, qué caray, qué caray, qué caray Este albur ya lo perdí Por no saber barajear ¿Quién me lo mandaría a mí Con dos barajas jugar? En el fuego del albur Le fue el dos y vino el tres Mi suerte será la mala O el mundo andará al revés Que tendrán esos ojitos Porque me miran así Contentos con otras caras Y enojados para mí Si porque me ves solito Piensas que no sé de amor Yo soy como el Luis Sachito Creciendo y echando flor Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Ay, les dejo el gallo herido Que lo acaben de matar Ya con esta me despido Con sentimiento y dolor Esta canción que les canto Es el nuevo albur de amor Quiero que vean la vida La suerte de un vaquero Va a hacer su monta Y le amarran el pretal El duero es bravo Y repara ya en el ruedo Suerte vaquero Su trabajo va a iniciar Todo el vaquero es valiente Quiero ser jinetear Nace en su pueblo Y se va a cualquier lugar Hay oraciones que piden protegerlo Un minuto de silencio El duero se clama al empezar Viva el vaquero Que vivan los vaqueros La vaquerita se riba donde está Son de bonitas con botas y sombrero Con su cabeza y pantalón Relucirá Algunos toros son bravos y agresivos Otros masitos quedos en el corral Pero la suerte se la rifa el vaquero No los conocen y se tienen que cuidar Lanzan la monta y el público le aplaude Siento que es bueno y no lo logra tumbar Pero su foro lo repara aun siendo grande Se oye el orgullo del que paga por entrar Vive el vaquero Que vivan los vaqueros Las vaqueritas arriba donde están Son muy bonitas con botas y sombrero Con su camisa y pantalón relucirá Con su camisa y pantalón relucirá Con su camisa y pantalón relucirá Ya se le cayó el columpio Donde ellas se columpiaban Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido Navido Donde está su esposa Navida Componiéndose el vestidio Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido Navido Y el cordón del chumel El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido Navido Donde está su esposa Navida Componiéndose el vestidio Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido Navido Y el cordón del chumel El que anda enamorado Si lo tienen que gastar Que se tire un caro de agua Como un cuero a remojar Bienvenido, pavido Navido Donde está su esposa Navida Componiéndose el vestidio Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido Navido Y el cordón del chumel Me fui para Tlaxcala A ver a las calteñas A ver si bailarlas puedo O me atasco hasta las greñas Bienvenido, pavido Navido Donde está su esposa Navida Componiéndose el vestidio Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido Navido Y el cordón del chumel Música 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 Una vez, una vez Yo fui un árbol muy alto y florido Yo fui un árbol muy alto y florido Y esa vez, esa vez Tú en mis brazos me hiciste tu nido Esta vez, ya lo ves Soy un árbol ya seco y caído Música Y también, tú mi bien Tú también haces leña conmigo Y también, tú mi bien Tú también haces leña conmigo Música Música Ora pues, ora pues Aprovecha la oportunidad Ora pues, ora pues Si algo debo te voy a pagar Vas a ver, vas a ver Que aunque ha ido algo tengo que dar Ora pues, ora pues Que aquí hay leña de donde cortar Yo te voy a probar Y aunque ha ido algo tengo que dar Música 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 Ya perdí la mujer que yo amaba Fue mi vida Fue mi Dios, fue mi cielo y mi sol En mis brazos murió mi adorada Como duele perder un amor Música El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió y que amó En mis brazos En mis brazos también sonreía Y las penas siempre me quitó Música Hoy se me fue Pa' no volver Y mi casita Muy sola está Veo su retrato Y el nido aquel Donde yo siempre Ahí la arrugé Música El amor que se llora en la vida Es aquel Es aquel que sufrió y que amó En mis brazos también sonreía Y las penas Y las penas siempre Y las penas siempre me quitó Música Hoy se me fue Pa' no volver Y mi casita Muy sola está Veo su retrato Y el nido aquel Donde yo siempre Ahí la arrugé Música 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 Imposible Se me hace olvidarte Música Aunque vivas Ausente De mi Música Aunque el tiempo Trascurra Incesante Música Más y más Yo me acuerdo De ti Música Y después Música El sepulcro Nos cubra Música Todavía Desde ahí Te amaré Música Música Porque dentro De mi alma Al vivido Música Con amor Con ternura Y con fe Música Música Y después El sepulcro El sepulcro El sepulcro Nos cubra Música Música Todavía Del día Y Te amaré Música 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 Porque dentro De mi alma De mi alma Al vivido Música Con amor Con ternura Y con fe Música 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 No andes confiando Nada en palomas Porque en palomas No estás seguro nada Música Pues esta tarde Llego a mis puertas Con una carta Una paloma Envenenada Música Pues no me extraña Que así lo pienses Porque pa' ti hace tiempo que me fui Música Aunque pa' otras estoy viviendo Para ti muerto pues tú lo quisiste así Música Pobre paloma La compadezco La compadezco Por haberle ha ido así Música Y al mismo tiempo Se lo agradezco Porque el veneno de la carta era pa' mi Música Hoy no me extraña Que así lo pienses Que así lo pienses Porque pa' ti hace tiempo que me fui Música Aunque pa' otras estoy viviendo Para ti muerto pues tú lo quisiste así Música Música Vete paloma Vete paloma Vete pal cielo No vayas triste que mejor la has de pasar Música Que en este mundo No haya consuelo La que por carta a mi me quiso envenenar Música 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 Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Música 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 Ya cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Música Mi novia mandó una carta Tratándome Tratándome de olvidar Música 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 Que pensaba esa criatura Que yo le había de rogar Música Música Mejor si pasé tenido Y les he pagado mal Y les he pagado mal Música Mejor si pasé tenido Y les he pagado mal Música Música Con ti más esa criatura Que hoy empieza a enamorar Música 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 Ahí les va la despedida Yo se las voy a dejar Música La que no me quiera ver Tampoco le he de rogar Música 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 Una noche serena y oscura Música Cuando juramos amarnos los dos Música Música Cuando en silencio Nos dimos un beso Música Música Y de testigo Pusimos a Dios Música 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 Gracias por ver el video. Soy casado y amarte no puedo, porque así lo dispuso la ley. Quiero serle constante a mi esposa. Y en silencio por ti lloraré. Cuando estés en los brazos de ese hombre. Y te creas la más consentida. Quiero a Dios que te mate en dormida. Por ingrata y traidora mi amor. Por ingrata y traidora mi amor. Gracias.